Muchas gracias compañeras en estudio de HCH Televisión Digital. Nos encontramos en la Metropolitana de Salud, en la ciudad de La Ceiba, donde hoy se está conmemorando el día contra el VIH-SIDA. Así nos dice la doctora Dixiana Flores, quien es la coordinadora de este programa contra el SIDA en la ciudad de La Ceiba. Doctora, ¿cómo anda la cifra cuando hoy se es el día internacional contra el SIDA? Bueno, nosotros aquí en la ciudad de La Ceiba, estamos en el tercer lugar de la ciudad que tenemos mayor incidencia de VIH. Aproximadamente nosotros como un 7 a 10 pacientes con diagnóstico nuevo, se diagnostican con VIH. Se está haciendo un programa bastante intensivo en todas las comunidades para seguir recombatiendo. En realidad nosotros estamos trabajando fuertemente con la prevención. Aún así con la pandemia hemos trabajado. Hemos estado atendiendo a esa población que se quedó aquí en esta ciudad, ¿verdad? Por cuestiones de la pandemia. Igualmente si el medicamento antiretroviral no lo podían tener, nosotros se lo llevábamos hasta sus hogares. Los pacientes tuvieron al 100% abastecimiento de sus medicamentos, nunca pararon el tratamiento. En los últimos días hemos venido hablando mucho de los casos del dengue, del COVID, pero este también es otro flagelo que ataca a nuestra población. Sí, es algo que nosotros no debemos de olvidar y debemos de seguir trabajando en la prevención. Por eso ese lema ahorita, poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA y poner fin a las pandemias. Un lema que tenemos también es cero diagnósticos de VIH para el año 2030. ¿Cuántos casos detienen el aceite? Tenemos 2.122 casos, ¿verdad?, que están en tratamiento antiretroviral, de los cuales tenemos 65 con diagnósticos nuevos en este año, de enero a octubre. Muchas gracias, doctora Flores, que nos ha hablado con relación a las cifras que se manejan en la ciudad de Arceiba, a seguirse cuidando no solamente del COVID, del dengue, sino que también contra el VIH-SIDA. Desde la ciudad de Arceiba, José Contreras.